Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River, hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Y millonarios, antes de arrancar con el video, quiero recomendarles la aplicación de OneFootball. En ella vas a poder enterarte de todas las noticias que transcurren en el mundo fútbol y obviamente también de tu equipo y jugador favorito. Vas a poder seguir cada torneo que haya en el mundo, posiciones, fixture, fecha, resultados y además vas a poder ver los videos de goles, jugadas, conferencias de prensa y también estar al tanto de los últimos fichajes que se producen en el mundo. Así que millos, si me quieren dar una mano, en la primera línea de la descripción les dejo el link de descarga. El déficit en River, ¿qué debe resolver de Michelis? El nuevo director técnico de River evaluará en Miami la opción de acelerar por un central zurdo lo cual es un puesto que es muy escaso en el plantel ya que solamente hay un central zurdo y es David Martínez. Como lo reconoció en su presentación como director técnico el objetivo base de Martín de Michelis es darle a River una solidez defensiva pero sin negociar ir para adelante. Y para lograr esto deberá constituir una pareja central que sintonice en consecuencia. Con Emanuel Mamana consolidado después de un cierre de 2022 que lo encontró quizás como el futbolista más regular del equipo de Gallardo el desafío de de Michelis entonces recaerá en hallarle al mejor acompañante. Sin embargo River no tiene hoy dentro de un plantel un futbolista con rótulo de indiscutido para el rol de seis. Con el retiro de Javier Pinola como dije recién solamente quedó un central zurdo en el plantel y es Héctor David Martínez. Aunque últimamente con el muñeco por ese lado jugaba Paulo Díaz o de vez en cuando también lo hizo Leandro González Pires la realidad es que por naturaleza y perfil se desempeñan mejor como dos y ese puesto hoy está ocupado por Emanuel Mamana. De Michelis supo admitir que al momento de elegir a un futbolista para cumplir determinada función suele analizar cuatro aspectos el técnico, el táctico, el físico y el emocional. Un método aplicable a esta decisión de elegir centrales los contextos de los jugadores que están en el escaparate son totalmente diferentes y ninguno reúne las características del seis ideal. Es decir, idealmente un zurdo que arrastre un nivel de confiabilidad similar al que mostró Mamana en el segundo semestre del 2022 y que no obliga a recurrir a una opción alternativa como lo es ahora Pablo Díaz. Un primer central con flexibilidad para la multitarea pero al que debe poner a punto luego de haber sido operado por una lesión meniscal. Esta falencia que tiene el plantel es la que ha llevado a Martín de Michelis a pensar en recurrir al mercado para reforzar el puesto. No obstante, las alternativas ideales no están disponibles ya que ellos eran Nicolás Sotomendi y Ramiro Funes Mori y fuera de este par de apellidos no han aparecido alternativas que cumplan con los requisitos del DT. Es por esto que Pablo Díaz se perfila como la primera opción contemplándose además los contextos de los otros dos defensores a la mano. En este sentido, González Pires y Martínez comparten como denominador común la suma de lo emocional y lo futbolístico. Leandro ha convencido de Michelis y es por eso que lo que se presumía como una potencial salida para este mercado de pases se transformó en una fija de la pretemporada. Aunque ahora deberá dejar atrás el difícil 2022 que tuvo tras un arranque que fue bueno, pero su error en el Superclásico de marzo lo marcó en todo sentido. A partir de ese momento su rendimiento decayó a punto tal que estuvo fuera de la consideración de Gallardo entre julio y octubre. Y ahora, con la bendición de De Michelis, deberá validar la confianza dentro de la cancha. El caso de David Martínez ha sido similar al de González Pires. David pasó de ser un zaguero extremadamente confiable y determinante para el River campeón de la Liga Profesional 2021 a presentarse con vaivenes impropios de sus condiciones técnicas. Si recupera aquella mejor versión, la que lo destacó en defensa y también en River, será un competidor serio para la saga. Y en este contexto, el que deberá decidir es De Michelis, un ex 6, diestro, que entiende del puesto y quien a último momento sumó a la pretemporada al juvenil de 17 años, Ulises Jiménez, quien de conseguir la visa correspondiente viajará entre el viernes y sábado a los Estados Unidos para sumarse a la pretemporada. Es por esto que De Michelis, mientras tanto, se enfoca en lo que tiene, más allá de que en las últimas horas salió el rumor de que los dirigentes quieren acelerar las negociaciones por Meroya, pero el director técnico les pidió algo de tiempo porque quiere evaluar muy bien a los centrales que hay en el plantel antes de realizar un gasto innecesario. Y si les gustó el video, millonarios, no se olviden de darle me gusta y compartirlo, ya que eso me ayudaría muchísimo. Esto fue todo por hoy.